En entrevista exclusiva para Síntesis Oaxaca, Marisa Ordaz Villalobos señaló que trabajar incansablemente es una de sus grandes virtudes, pero no solo en beneficio propio, sino también para otorgar grandes oportunidades a jóvenes oaxaqueños que quieren trabajar y continuar sus estudios, lo que la llevó a incursionar como empresaria a través de su agencia de logística y creatividad publicitaria, esencia. Porque estuve buscando como algo muy personal, el siempre poder ser tú, el poder sacar lo mejor de mí, eso siempre ha sido uno de mis principales objetivos desde que yo estudié y tuve la oportunidad de estudiar y trabajar y creo que de ahí surgió esa inquietud de que sí se puede estudiar y trabajar. Entonces, por eso le puse esencia, porque considero que es lo mejor de mí y lo mejor que cada uno de nosotros puede dar. En este sentido, precisó que no ha tenido una vida fácil, ya que fuertes episodios en su vida la han marcado. Por ello, Dios ha sido la parte medular de su fuerza para seguir adelante. Yo siento que encontré en Dios la compañía, el que estuviera siempre con esa fe de que las cosas se podían hacer. Y así fue que consolide justamente el negocio. Luego, la muerte de mi hermana, mi única hermana, con la que yo compartí toda mi vida y que murió muy joven, ¿no? Murió de 32 años y eso a mí me marcó porque era mi compañera de toda la vida y pues falleció de cáncer. Y fueron momentos, fueron tres años muy difíciles también que yo siento que en Dios encontré también ese apoyo para salir adelante. Finalmente, Hordas Villalobos indicó que el motor de su vida han sido sus hijas y que así como ella, todas las mujeres tienen un potencial en su esencia para conquistar sus retos y lograr sus sueños. Sacar la fuerza, ¿no? Yo creo que la fuerza siempre viene de los motores más importantes que tenemos, ¿no? En ese caso, el motor más fuerte para mí, en este momento, pues son mis hijas. Las mujeres de hoy somos mujeres muy fuertes, somos mujeres que estamos empoderadas y que queremos también demostrar que sí se puede. O sea, yo las invitaría a que no se limiten en lo que hacen, que siempre existen nuevas oportunidades y que adelante de todos los esfuerzos, de todas esas cosas que nosotros creemos que no se pueden lograr, que son los objetivos en la vida, está esa recompensa, ¿no? Que sí se puede llegar a cumplir sueños, que sí se pueden cumplir objetivos y que sí puedes triunfar, ¿no? Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santana, para Síntesis Televisión, Luz Palacios.